Bueno, presentamos en Radio Shake a todo el mundo a través de internet por radioshake.com.ar o tuiteando Radio Espacio Shake al actor Bautista Lena, que bueno, lo pudimos ver en Señales del Fin del Mundo por TV Pública y actualmente en Pueblo Chico el Musical, en el teatro. Le damos la bienvenida en esta tarde. Te saluda Michelle Bauti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo te trata este lunes, el comienzo de semana? ¿Te cuesta arrancar por ahí un poco? Sí, las lunes son matadas de la red. Bueno, contanos un poco cómo arranca esto de tus ganas por actuar. ¿Tiene que ver con el ambiente familiar artístico en el que vos te formaste o a lo mejor un interés tuyo propio? Bueno, todo surgió en una temporada que yo hago, en la época de mis rumores, y a la época de mis rumores, a la época de mis rumores, a la época de mis rumores, a la época de mis rumores y a la época de mis rumores, Y a lo mejor en algún momento pensaste en que quizá te, si hoy en día vos no hubieras sido actor, a lo mejor dedicarte a otra profesión, o ves que únicamente querés ser actor, que es lo único que te gusta y por ahora te querés enfocar en eso, ¿no? Sí, a mí me dijo que iba a ser jugador a suerte, pero me di cuenta que no, que no había algo en mío, y a partir de ahí, a mí te cambió directamente a tu medio de un capri, no me imaginás si me trajaba, pero que no arrancaste a mis rumores, a ver a artistas y nada, se preparaba como como actor, así que nada, es mi plan. Es una profesión además que cuesta bastante, por lo que hablamos también con varios artistas acá en la radio, que es un trabajo a lo mejor en algunas ocasiones medio inestable, ¿no? Por el hecho de que a veces por ahí un año te toca tener laburo, otro año no, en ese sentido es bastante complicado. Sí, sí, la vida de actor es muy complicado, lo sabemos todos, porque como hoy dice, un día tenés tres o dos días, tres horas de trabajo, y los capas a los seis meses en el trabajo. Entonces, es complicado, hay que ser tan tranquilos, si no es más suerte. Nada, es así, los que decidimos ser actores y los que son actores, saben y sabemos que es así, nosotros lo necesitamos igual. Claro, se prestan, digamos, uno cuando es actor se presta para esto, sabe que puede pasar, además de los pro que tiene esta profesión, también hay varias contras. Claro, sí, obvio, obvio. O sea, es esas contras que tiene, suele actuar, pero bueno, es lo que amamos, así que es lo que decimos. Exacto, claro, es lo que uno eligió también. ¿Y cuesta esto de formarse, así, el prepararse para ser actor? Por ejemplo, hoy en día, a un joven que se está formando en esto de la actuación, vos, por ahí, ¿qué consejo le podrías dar desde tu misión? Es fundamental, estudiar es fundamental como para cualquier profesión. O sea, si quieres actuar, siempre vas a tener que estudiar, prepararse, estudiar, y lo único porque si ves que aprendes a actuar, mirarte, estar cerramé, tener un poco cerramé, tener un oficio, cuando te pones de trabajar, es cuando más te pones de esto. Siempre las que haces en el principio, es fundamental porque para tener un poco más de idea, poder manejarte en una situación que tienes que tener un trabajo. Fundamentalmente también el hecho de, como vos decís, el prepararse, el ser una persona también comprometida en esto, y no a lo mejor, viste que hay gente que a lo mejor se quiere dedicar a esto de ser actor, a la profesión, mostrarse, digamos, mucho en las cámaras, por televisión, y todo ese tipo de cosas que hoy en día hay mucha gente que se prepara para salir en televisión, digamos, por cholulo, por decirlo de alguna manera. Claro, y capaz que nunca será más la fama de los famosos como se hay. Está bien, ¿eh? Ya no cada uno, la verdad es que puede durarse más a nadie, puede durarse tres meses, si no es lo que pasa. Si en el actor yo creo que se hace más bien y a más cuencas uno, se hace más a nadie. Sí, sí, exactamente. Y respecto a lo que vos estás haciendo ahora actualmente, ¿podrías hacernos una breve, una pequeña reseña de tu papel en la obra Pueblo Chico, que leí un poquito el argumento, y la verdad que está muy bueno? Sí, pero el chico, bueno, trata de un pueblo chico, que es una colonia de la mitad, y estos adolescentes tienen que decidir tener que ir a utilizarse o irse a la ciudad, como no saben, llamar a los tíos que había ido a la ciudad hace 20 años, para que les cuente un poco y saber un poco de qué trata todo el sentido. Desde el chico, yo era el chico, yo era el chico muy gratis, que trabajamos musicales, y ya, te pasan todas cosas, pero se tiene que estar muy divertido, que no fuera muy emotivo. Yo, yo, yo tenía, yo soy como el chongo amante en forma, que yo tiré este, que está acá de Por la Plata, y nada, que está ahí, que no me lo tiré, se usaron hasta aquí para ganar plata y, ¿qué es eso? Bastante, bastante divertido por lo que me contás. ¿Te gusta este personaje en el que te estás metiendo? Porque a lo mejor era algo diferente a lo que te vimos en tele, viste, que en tele a lo mejor te vimos una tira más como para adolescentes, y ahora va para otro público. Sí, a la verdad me gusta mucho. Y de hecho, ahora también estoy encartificando un nuevo proyecto que se llama Encarraba Sanctitín, que es un proyecto que se transforma en mi gracia, que es el proyecto, que también lo sirve para hacer el programa de ruedas, que es el programa de ruedas, ¿no? Sí. Que tenemos que estar en el 7 de mayo, que viene a estar muy contentos, con muchas gracias también. Buenísimo. Entonces, ese sería, digamos, un proyecto ya como un poquito más para futuro, que podés adelantar. Claro, claro, ya sabes. Ahora, para ir contándonos a los que estén escuchando, que sí me vayamos a estudiar muchas cosas en el 7 de mayo. Buenísimo. Y con respecto a lo que vos me comentabas recién de Pueblo Chico, ¿se puede saber el horario, días del espectáculo, así como para que la gente que nos está escuchando ahora en la radio se esté informada sobre el horario y todo, para que pudiera ver la obra? Sí. Por el día estamos próximos hasta allá. Ya estamos, no todas las ventanas, pero ya en esta semana o en otros estes horarios ya sabemos. Y va a ser de viernes a domingos, viernes a sábado 21 horas, y domingos a 20.30. En el que otro es muy especial. Es casi una gajada. ¿Y por quiénes está compuesto, conformado, el elenco? Bueno, Juan Romero, somos de gracias, por tres, y vamos a hacer todo. Hay veces justo que... Ah, son tantos... Seguimos gigantes, a ver las radas, ah, pero son montantes. Varios. Sí, somos un montante. La verdad es un elenco gigante, somos como 25 personas en escena, y ya está muy bueno. Buenísimo. Y bueno, Bauti, yo te quería preguntar en lo personal, en lo profesional, en algún anhelo, en algún deseo que tenga para este año, que vamos un par de meses, pero se podría decir que, de alguna manera, recién estamos en el santo, o sea, algún deseo. Sí, tengo un plazo de enfrentar con estas obras que tengo en estos proyectos, que tienen terminados, muy muchas gracias de que estrenemos, y también me gustaría, me gustaría, alguna, otra buena actividad, no sé, o sea, trabajar, para hacerlo bien. Y bueno, por último te quería decir, ¿cuál era tu, te quería preguntar en realidad, más bien, tus redes sociales, así la gente ya te sigue por el Twitter, por el Facebook, vos sos manejarte con las redes? Sí, sí, me vengo a Twitter, me vengo a Instagram, arroba, Uquilena, los dos. Sí. Y ahora, ahí me pueden seguir los que quieran para, para dar la audiencia que hago. Buenísimo. Por último, Bauti, antes de, obviamente, agradecerte por el, por el tiempo de la entrevista, te quiero decir, si vos podés decir, este, hola, soy Bauti Lena y estás escuchando Radio Shake, así ya nos queda como para pasarlo en algún spot. Vale, hola, soy Bauti Lena y te escuchamos Radio Shake. Ahí está, bueno, muchísimas gracias Bauti por tu tiempo, eh. No, muchas gracias a ustedes. Un beso. Chao, un beso.